Noticiero de las Estrellas El trío ahuyentó a todos del estudio Hasta que fueron capturados Las películas de los Warner, las cuales eran absurdas, fueron guardadas en la bóveda del estudio para no sacarlas nunca más En cuanto a los hermanos Warner, fueron encerrados en el tanque de agua del estudio igualmente para no sacarlos nunca más Públicamente el estudio se ha reservado todo conocimiento sobre la existencia de los Warner hasta hoy día, cuando los Warner escaparon Es hora de animanía, estamos locos de atar Ven y siéntate a observar una diversidad en la animanía Esos son los hermanos Warner y la hermana Warner y todos Estamos muy alegres frente a alguna situación No se cierran en el aire si nos logran atrapar No hay quien nos aguante si los vamos a escapar Somos animanía, todo es bella y ya conmigo Guapo es un copelón, los impuestos se atacó en la animanía Y la raza, la raza, la huele o la enfermera, qué poder A estos tres palomos se aclararán a caer Otones y mambí, arriba vas a ver Son restrictores locos, no hay libertos de aprender Somos animanía, Dios paga sin trabajar Estamos locos de atar, como nadie puede estar Somos animados, de remate estamos Por eso nos llamamos ¡Animalía! Hoy les ofrecemos Conductor Designado Buenos días, Phil Buenos días, Jan Buenos días, Phil Buenos días, Jan Buenos días, Ed ¿Alguien conoce a los pasajeros? No, tenemos que recogerlos frente a un tanque de agua que está en la esquina ¿Te importa si me siento a...